Cada partido es una final para la Sociedad Deportiva Huesca a la que le ha costado mucho esfuerzo llegar a la primera división con humildad y trabajo, lo han conseguido. Vamos con el vídeo. Antes de comenzar te tengo que pedir que te suscribas aquí abajo, que me dejes un like si eres aficionado a la Sociedad Deportiva Huesca y que compartas también este vídeo. Vamos ya con ello. El Atlético de Bilbao venció al Huesca en el Alcoraz, lo hizo por la mínima, por 0-1 en un partido con opciones para los dos equipos y en un partido que el Huesca, como nos tiene acostumbrados, salió a dejarse la vida, salió a dejarse la piel en el Alcoraz con una afición entregada. Y en este vídeo lo que os quiero mostrar es algo que me ha dejado impactado y alucinado, que es el impresionante recibimiento, con pirotecnia incluida, de la afición ostense antes del principio del encuentro. ¡Qué pasada! Ya lo habéis visto chicos, es que me ha dejado flipado porque lo he visto en Twitter, lo he visto en el Twitter oficial del Huesca y he dicho esto hay que ponerlo en el canal porque vaya pedazo de afición la del Huesca, el Alcoraz. Que a pesar de las circunstancias en las que está viviendo el Huesca, que está luchando por salvarse, que es último, aunque solo está a 6 puntos, o sea, no hay que tirar la toalla porque yo soy el primero que cree en la sociedad deportiva en Huesca, son 6 puntos, es algo que se puede revertir, el equipo está jugando bien, el equipo está peleando, no acompaña los resultados, pero queda mucho y con esa afición y ese equipo entregado todo es posible. Así que crean, como dice el lema, nunca dejes de creer y creo que la sociedad deportiva con esta afición, la sociedad deportiva Huesca puede conseguirlo. Así estaba la esplanada en los minutos previos al encuentro. Vaya afición, como está la gente en Huesca disfrutando de la primera división y ojalá tengan suerte desde aquí, la mejor de las suertes de cara a lo que resta de temporada. Ahora ya os tengo que pedir que si os ha gustado el recibimiento me dejáis un like, os suscribáis y compartáis el vídeo. Mucha suerte a la afición de la sociedad deportiva Huesca que sois tremendos, la mejor de las suertes. ¡Chao!